Hola amigos, aquí queremos hablaros del traslado, por ejemplo, traslado cuando vamos a liberar o cuando vamos a cambiar de voladeros, pues bueno, lo más sencillo siempre para capturar sin hacer daño, sin perseguir, es coger a las aves sin luz de noche o a ser posible sin luz si podemos, si los que estamos cogiendo en una estancia con ventanas, pues ponerlas persianas, etc. Lo ideal, se van a pelear siempre un poquillo, si van en grupo, pero enseguida se calman, lo ideal sería cada uno con las rutas por ti, siendo suficientemente grande, una vez que ya están luego a oscuras, ya deja de haber trifulcas, pero bueno, nunca llega la sangre del río, esto es para recordaros que siempre, al ser posible, para no hacer una persecución agotadora en los voladeros, pues se coge mucho mejor cuando se va la luz, porque no se mueven, y nada, siempre una vez que ya están en el transportín, para que estén tranquilos durante el trayecto, se les quita la luz y así van más tranquilitos, esto también lo mismo, pues si tuviéramos que ir al veterinario, siempre tranquilos, tapados y sin luz, y ya estuviera un transportín blando de tela, pues mejor, puesto que así no se hacen ningún daño, pero bueno, en general las palomas tampoco son muy de dañarse los transportines o las torcaces. Bien, pues hasta aquí, transporte a oscuras, cómodos y tapados. Hola amigos, vamos a liberar a diez chavalines, como siempre, entre el segundo, tercer mes, cuarto, bajo arbolado, en el parque seleccionado, donde hay un estaque con agua, hay un montón de palomas, hemos echado ya el reclamo, queremos que las palomas salgan y se metan en la bandada o se queden en el arbolado, que no les salgan del parque, porque no van a encontrar alimento y durante un tiempo no van a tener casa, y es mucho más seguro que se queden incluidas una bandada ahí en un parque. Bueno, vamos a ver si van viniendo. Ya están viniendo las palomas, llevamos ya aquí quince minutitos, han estado mirando, vamos a abrirlas, que están deseosas, y nada, vemos ahí al fondo la bandada, y ya van a salir. Esperamos, siempre se van vacunadas anilladas, las deseamos lo mejor, vacunadas de PMV. Bueno, vienen los niños por ahí, esperemos que no las asusten. Se están subiendo a los árboles porque se han asustado con las familias. ¿Queda alguno? Menos mal que estamos bajo arbolado, porque si no se habrían ido a cielo abierto y acaban en una calle cualquiera. Bueno, pues ya está. ¡Gracias!